Muy bien, pues vamos a continuar con el tema. No sé, Melisa o Marían, si hay algunas preguntas. No hay preguntas. Correcto, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, no es el mismo tema sobre esta cuestión, pero ahora vamos a hablar un poco en relación a lo que es el cambio, o a reflexionar un poquito sobre lo que es el cambio del dinero. Vamos a nuestra presentación. Y este es el aspecto que vamos a ver ahorita, ¿no? El dinero cambia su valor con el paso del tiempo y la mala administración del flujo efectivo puede incrementar el valor o quitarle valor a nuestro dinero. Ya habíamos visto, cuando estábamos viendo el punto de nivelación, que si tú, por ejemplo, si estás generando un ahorro, pero ese dinero no lo inviertes, estás generando un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque al tenerlo ahorrado en un lugar donde no gana intereses, pues estás dejando de ganar, y eso se le llama costo de oportunidad. En finanzas, el hecho de dejar de ganar se le considera como un costo, ¿no? Entonces, debemos tratar de comprender y entender esta situación. Por lo tanto, aunque aquí estamos haciendo un ejercicio donde el flujo efectivo durante todo el año no lo usamos, sino lo dejamos en la chequera, lo hacemos así para que podamos ver los efectos en un momento determinado cuando se incrementan los costos, ¿no? Y en la medida en que se van incrementando los costos, pues hay una reacción en ello. Obviamente, en su caso, como yo les sugerí, podemos proyectarlo de la manera como está en la hoja de cálculo y luego ir llenando las proyecciones, quitamos la proyección y ponemos el dato que trae el banco, ¿no? Ya, obviamente, va a dar gráficas no tan definidas con una dirección tan estándar, pero sí les va a ir indicando qué es lo que está pasando al paso del tiempo, que eso es básicamente lo que nosotros queremos aquí lograr y tratar de identificar algún incremento en el gasto de tal manera que nos empiece a generar una serie de señales, sobre todo en el flujo marginal. Ya luego veremos las diferencias o variaciones porcentuales en donde vamos a poder detectar en ciertos meses donde gastamos más o gastamos menos, o incluso cuando haya algún tipo de ingreso, ¿no? Pero es cierto que si el dinero que yo voy a ir ahorrando, no lo voy a dejar en la cuenta de cheques, sino que lo voy a invertir. Entonces, obviamente, eso se va a generar como un retiro, pero ustedes saben de forma concreta de que ese retiro, pues, sirvió para pasarlo a una inversión, que no es lo mismo que gastármelo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues, ahí tenemos esa forma, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro esta situación de que el dinero cambia su valor con el paso del tiempo y, por lo tanto, cuando nosotros vayamos generando un ahorro, entonces lo que tenemos que hacer es invertir. Muchas veces, lo que muchos hacen, especialmente ahora que tienen, cada banco tiene su portal y también, bueno, pues, ya también existe la banca móvil, hay la posibilidad en un momento dado de que cierta cantidad de ahorro, pues, lo pueda pasar a un plazo fijo. Los plazos fijos, la verdad, es que no ganan nada, pero en un momento determinado, también uno tiene que tener con claridad si ese dinero lo vamos a utilizar o no. Por eso algunos usan el pagaré, porque como lo van a utilizar, pues, en lugar de que se quede ahí, pues, lo gane aunque sea algo, algo, lo que sea, pero que gane algo, ¿no? Básicamente, que es mejor que dejarlo ahí. Por lo tanto, eso es muy importante. Claro, también ya vamos a poder tener quizá en otra institución financiera una cuenta de inversión y obviamente, pues, vamos a pasar ese dinero allá, ¿no? Como quiera que sea, el flujo no lo va a detectar hacia dónde se va ese dinero. Lo que lo va a detectar es en su estructura financiera. Es decir, cuando se vaya ese dinero a inversión financiera, ustedes van a tener en su activo un rubro, ya sea donde ustedes lo coloquen en activos de corto o de largo plazo, como quiera que sea, pues, lo va a detectar, ¿no? Que se está incrementando ese activo y, por lo tanto, pues, en su análisis general de las finanzas, pues, se va a percibir como algo favorable. Pero, bueno, ustedes saben que están utilizando ese dinero. Aquí lo que hicimos fue irlo dejando en la chequera para que pudiéramos ver cuál es el... en dado caso que así se manejará, pues, cuál es el comportamiento que supuestamente debe ocurrir. Ya depende de cada quien. Esto también, el análisis, pues, lo pueden hacer diario, ¿no? Durante un mes. Eso también es posible. En fin, si queremos ir detectando algunas cuestiones. Pero, sea como sea, sabremos que esos retiros de esos ingresos que yo estoy metiendo, pues, van a parar a gastos de consumo o a gastos para inversión en algo, ¿verdad? Y eso es algo importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y siempre necesitamos liquidez, liquidez, dinero ahí en la cuenta, pues, para poder utilizarla. Recuerden también que yo sugiero que aunque tengan varias cuentas de cheques o cuentas de nómina, traten de unificarla, ¿no? Traten de unificarla en una sola cuenta para que puedan realizar este tipo de análisis que va a ser muy importante tenerlo presente. Vamos, entonces, aquí a reflexionar en algo sobre el cambio del dinero, ¿no? Especialmente porque somos usuarios y eso, pues, afecta el flujo efectivo. Somos usuarios de crédito, ¿verdad? Y también somos usuarios de solicitar crédito y de otorgar crédito. En otras palabras, a veces fungimos como demandante del crédito y a veces fungimos como el que oferta el crédito, ¿no? Entendiendo que cuando yo lo meto al banco, pues, lo estoy ofertando al banco, le estoy ofertando al crédito porque el banco lo va a utilizar para prestárselo a alguna empresa que pueda llevar a cabo alguna actividad productiva donde se va a generar precisamente el cambio de valor del dinero, que eso es lo que tenemos que tomar y entender aquí. Pensando en esto, pensando en ello, yo lo único que voy a tratar de aterrizar es que... ¿Cómo le diré? Voy a tratar de aterrizar en primera instancia que hay una gran diferencia entre cuando yo estoy demandando dinero que cuando alguien oferta el crédito, es decir, que yo lo invierta en alguna institución financiera o que yo le pida a una institución financiera que me preste dinero. Entonces, ahorita voy a tratar de hacer una comparación de lo que es la realidad en este sentido y lo estoy haciendo porque a la larga eso es lo que afecta el flujo efectivo. O sea, llega un momento en el que somos tan demandantes de crédito y luego pues somos demandantes de crédito y lo usamos para consumo que obviamente va a empezar a afectar mi flujo de efectivo y se va a detectar porque la idea es sí ver cuál es su tendencia, pero también saber hacia dónde se va también es importante. Pero el que yo observe un cambio en la tendencia, pues ya voy a poder decir, ah, sí, es que tuve que pagar esto o tuve que hacer esto. Bueno, hay una explicación. Lo malo es cuando yo observo una tendencia y digo, híjole, ¿qué pasó aquí? No tengo la menor idea. Ahí es donde tenemos un problema más serio, ¿no? Al respecto. Entonces vamos a hacer esta comparación, vamos a hacer este contraste en cuanto a lo que son las tasas pasivas y las tasas activas y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que podamos regular lo mejor posible pues el flujo efectivo que se nos va a ir generando? En otras palabras, estoy hablando de no permitir que estemos usando nuestros ingresos más allá del 35%, como dijimos cuando hablamos del crédito, precisamente para pagar deudas. Porque nuestro flujo se va a ver muy dañado, muy afectado, cuando ya estamos usando más del 35% o inclusive ya casi, casi estamos ganando dinero para pagarle al banco. Lo cual, pues ya estamos en condiciones bastante complicadas, ¿no? O sea, definitivamente. Lo va a detectar el análisis del flujo efectivo neto, lo va a detectar, pero bueno, hay que darle una solución al respecto. Parece que tenemos una pregunta, entonces adelante, por favor. Es de Humberto. Humberto. Al realizar la resta del promedio de los gastos menos la desviación estándar, creo que el número es incorrecto. Por favor, ¿lo podría explicar nuevamente? Ah, sí, cómo no. A ver, déjame checarlo. Creo que sí lo hice en primera instancia mal, pero creo que luego lo corregí, pero no, si ahorita lo vemos. ¿Te refieres? Bueno, yo creo que se refiere aquí. Ah, sí, correcto. De la desviación estándar. Bueno, lo que yo sugiero es ver lo que es el promedio. Déjeme regresarle otra vez aquí a cero. Ahí está. Vamos a checarlo. Y aquí tenemos el promedio de nuestro saldo. Sí, ok, eso está correcto. Exceso de manejar. Voy a bajarle un poquito la, el tamaño, perdónenme tantito, para que pueda ser un poquito más claro. Ok, aquí está, perfecto, eso está bien. La desviación estándar también es de nuestro flujo. luego por el otro lado, ya que encontramos la desviación estándar, se la estamos sumando, sí, correcto. Y luego hay que restarle la desviación estándar al promedio, sí, este sí es correcto. Ahora vamos a ver en el caso de los ingresos, perdón, de los egresos o retiros, tenemos aquí la desviación estándar, sí, es correcto. Ahora vamos a ver acá, es la suma de la desviación, del promedio más la desviación estándar de los retiros, sí, también es correcto, aquí es donde yo creo que está mal, este está mal, sí, queda razón, ahí está. Ok, a ver, espéreme, si estamos en ceros, ¿por qué? 23.100, ah, ya sé, es que este es resta. A ver, aguantame tantito, déjenme hacerlo despacito, es el promedio más la desviación estándar, eso es correcto. Luego, el promedio, y aquí está el detrás, le puse otra vez más y es menos el promedio. Pero me debería salir exactamente igual porque me sale diferente. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, híjoles que está es esta. Ahí está. Ahora sí, ya está correcto. Igual déjenme checar aquí. Ok, eso es correcto. Ahora vamos al promedio de ingresos más la desviación estándar. Perfecto. Y luego, los ingresos promedio menos la desviación estándar. Ahí está ya, ya quedó. Sí, efectivamente, Humberto, tenías toda la razón y eso, aquí te referías. Ya aquí ya puedo detectar si mis gastos se incrementan en 1%, entonces ya mi desviación estándar es esta, en el caso de mis gastos. Y hay una variación estándar, una desviación estándar de 797, así que mis gastos estarían oscilando entre los 23 mil y los 25 mil pesitos, ¿no? Se incrementó, bueno, aquí ya me va a salir negativo, ¿no? Esto no puede ser, pero ya me estaría hablando en términos de gastos de que mi desviación estándar es de 1,594 pesos, así que mis gastos estarían oscilando entre los 24 y los 27 en función de ello, ¿no? Obviamente a medida que se incrementen mis gastos se va a ir incrementando mi desviación estándar automáticamente. Ahí está. Y ahora sí ya quedó. Y si le meto 3 acá, pues igual. Ya mis ingresos oscilarán entre los 26 y 31 en función de los ingresos, ¿no? Sobre todo cuando luego no metemos el dinero y lo sacamos y luego no saben en qué no los gastamos, puede darse también ese caso, ¿no? Pero bueno, o hay una lana, no, ya está muy difícil que eso ocurra, pero antes sí te pagaban y luego no lo metías al banco, te lo gastabas de jalón, o sea que ya no había ni siquiera rastro de lo que pasaba con ese dinero, ¿no? Ya para cuestiones de saber en qué me lo gasté, ahí sí eso puede pasar, sobre todo los gastos hormiga, ¿no? Que luego no tienes forma de comprobarlo, pero bueno, creo que así está correcto mi estimado Humberto, muchas gracias, ahora sí ya está perfectamente correcto. Bien. Muy bien. Ok, pues vamos entonces ahora a hablar sobre este asunto relacionado con el cambio del dinero. Vamos a hacer este contraste sobre lo que es el demandar crédito y ofertar crédito, ¿sí? para ese sentido. Para ello tenemos aquí nosotros ya dentro de la hoja de Excel ya hicimos allí dos gráficas, hicimos un análisis, pero primero tenemos que explicarlo. Para ello voy a utilizar esta hoja de Word, déjenme salir de aquí de dibujar, otra vez voy a decir lo mismo, sí, bueno, ya. Ok, déjenme copiarlo, voy a copiar aquí arribita y esto lo vamos a borrar. Muy bien. Ok. Bien. En todos los productos financieros se toma en cuenta este hecho y por lo tanto se utiliza como un este vamos a decir se utiliza como un un una herramienta a lo que son las matemáticas financieras que es la herramienta más importante para poder valorar el dinero, es decir, valorar el dinero independientemente del valor nominal que tenga, ¿verdad? Entonces, que también esa es otra realidad, el saldo que yo tengo de un mes de enero a febrero, sobre todo de un mes a junio, pues obviamente también cambia su valor con el paso del tiempo, ¿no? Y no me refiero aunque sí ocurre, pero no me refiero a la inflación, que sí es una razón por la que cambia el valor del dinero, sobre todo el poder de compra, ¿no? Perdemos pérdida de poder adquisitivo, eso es lo que genera, pero nosotros nos estamos refiriendo a propiamente el cambio del valor del dinero por cuestión de, ¿cómo se dice esto? De la prima de riesgo, que ese es cuando nosotros demandamos, demandamos este crédito, y la otra es por el costo de oportunidad, que es cuando nosotros ofertamos nuestro dinero para que este sea prestado a las empresas y de ahí me paguen a mí un rendimiento, que es básicamente lo que pasa, ¿no? Nosotros ahí lo vemos como que el banco nos paga, no, el banco lo presta y de ahí se cobra una tasa y nos la paga. Bien, para ello, aunque vamos a verlo un poquito también este, aunque no tan profundo como ahorita lo vamos a ver en cuanto a la variación del dinero, nosotros aquí utilizamos, por ejemplo, en el caso del demandante de dinero, utilizamos o se utiliza normalmente lo que es la anualidad de valor presente, sobre todo cuando son préstamos este, a un plazo fijo, este también tiene mensualidades fijas, ¿verdad? Porque hay una tasa fija que es como normalmente se utilizan o se hacen o se dan los créditos, ¿no? Bajo este tenor. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en esta anualidad de valor presente, la anualidad es de esta forma, donde A va a ser la anualidad, ahorita lo estoy explicando para que lo veamos en la hoja de cálculo y sepan cómo estamos haciendo el ejercicio, porque la fórmula ahí en Excel está medio complicada, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a abrir vamos a abrir un corchete, ahora sí, y aquí vamos a poner una división, en el numerador vamos a poner otra división, en la parte de abajo, vamos a poner un término elevado, vamos a poner paréntesis, y ahora sí, aquí vamos a poner el componente del interés compuesto, donde a la unidad, que es la unidad monetaria, le vamos a dividir la tasa de interés entre la periodicidad de la capitalización, que ese es el punto aquí importante, la capitalización, y luego vamos a multiplicar lo que es el tiempo, o sea, el plazo, por la tasa de interés, luego por fórmula, pues es sacarle el inverso, y lo que nos salga, se lo vamos a restar a la unidad, y al final volvemos otra vez a dividir la tasa por el número de capitalizaciones, sería R entre N, ¿no? Así quedaría. Este es por el lado de ser de la demanda de crédito. Bien, así quedaría. Ahora, por la misma naturaleza de la operación, en realidad nosotros lo que vamos a estar pagando es la anualidad, y el dinero que nos van a dar en préstamo es el valor presente, porque no los están dando en el periodo cero, o sea, hoy, para el banco, es el periodo cero, cuando nos está dando el dinero. Así que ese dinero, lo que nos den, si son 50 mil pesos, pues es a valor presente, como me los dan hoy, ese dinero vale 50 mil pesos para el banco, y también valen para mí 50 mil pesos, pero como es demandante, pues me van a pedir que pague una tasa, y normalmente esa tasa, que por cierto lo voy a poner aquí, es una tasa activa. Ok. Pero debido a que lo que queremos sacar es la anualidad, porque el valor presente lo conocemos, entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera. y quedaría la anualidad, tomando la ecuación como dos términos, entonces está multiplicando este a, pues pasaría dividiendo todo lo demás, así que quedaría valor presente entre toda esta, todo este término. Así quedaría, y este sería propiamente nuestra fórmula, ¿verdad? Que normalmente en, creo que ya lo había comentado, pero lo volvó a comentar, en en finanzas corporativas, a este planteamiento se le llama costo anual equivalente, que para nosotros es lo mismo. Como yo voy a calcular el pago que voy a hacer para pagar intereses y capital, pues para mí va a ser un costo anual equivalente, porque normalmente la tasa pues está, está anualizada, ¿no? Eso ya lo vimos con el crédito, que las tasas varían en función de la capitalización. Bien, ya lo tengo aquí, ahora por el lado, vamos a ponerle ofertante de crédito, en este caso me van a aplicar una tasa pasiva, muy bien, la anualidad que aquí estaríamos utilizando sería la anualidad de valor futuro, en este caso sí, lo vamos a dejar así, de hecho ahorita vamos a ver un efecto que llega a pasar en relación a lo de costo de oportunidad, pero la anualidad sería la siguiente, es decir, si yo estoy hablando de que mi flujo de efectivo estoy cuidando que yo no gaste más de lo que me ingresa y voy a estar cuidando la proporción de...